Hola a todos y nos vamos al mundo de las convenciones y si no tienes nada que hacer el próximo 26 y 27 de agosto te invito a AnimaTedSpot toryon coahuila Así es este gran evento que será ni más ni menos el sábado 26 y 27 de agosto El horario que está previsto de su inauguración a la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche Y también te quiero comentar no solamente estará ni más ni menos que el cantante de todos César Franco Pimantautógrafos haciendo fotografías y teniendo un gran concierto Así es tendrán un gran concierto en este gran evento Que yo no voy a poder, nos dijeron que no podemos decir aquí es el concierto pero te puedo decir una cosa Tienes que hacer, tienes que quedarte todo el gran evento porque estará increíble Ya que no solamente estará César Franco sino estarán muchos cosplayers invitados Siendo Raven Cosplay, Rookness Gaia, Solun Cosplay, Ruby Galeon, Kesuran, Marvelous y Pinku Cosplay Simplemente así es y el costo de este gran evento es muy bajo así es La verdad les agradecemos a nuestros creadores de este gran evento el costo tan bajo de esta convención Ya que tendrá un costo de solamente 30 pesos así es 30 pesos el costo de la entrada Y también les quiero comentar unas cosas que nos acaban de revelar exclusivamente Ni más ni más ni menos nuestros amigos de este gran evento Y es que miren, les voy a decir varias cosas Uno, van a poder estar en un evento, va a haber invitados especiales, va a haber un escenario libre En la cual tú vas a poder hacer stand-up, vas a poder declararte a tu novia, a tu esposo, lo que quieras También nos han dicho que puedes hacer comedia, es decir, sketch, lo que quieras Y esto será aproximadamente entre las 5 y media, 5 y media y 6 y media de la tarde Lo que es el escenario libre También nos han comentado que habrá sección de preguntas y respuestas especiales Entre las 5 y las 5 y media de la tarde Y también podrás hacer karaoke entre las 1 y las 3 de la tarde Entonces todo, todo, todo el día estará así es Y también, ah, se me estaba olvidando También va a haber presentaciones de grupos de K-pop Y esto estará entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde Entonces desde las 1 hasta las 8 de la noche Habrá muchos, muchos, muchos eventos La verdad, te la vas a pasar increíble Va a haber expositores Si te llama la atención Ah, ah, se me estaba olvidando Si tú, 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 eres un expositor Y quieres estar en este gran evento Lo vas a poder contactar a nuestro gran amigo Así es, Taku Strike Así es, nuestro gran amigo Lo está buscando Si tú quieres estar en este equipo Todavía hay lugares para que vayas Y vayas, vayas a este gran evento Y presentes tus artículos en venta El sí, lo que te voy a comentar Si quieres contactarlo Aquí está su información De todos los, su información También estará en la descripción de este video Y también vas a encontrar el link del evento Ya que te puedes perder Normalmente a veces nos perdemos Al llegar a este gran evento O a los eventos de anime El lugar será Museo Arrocena En Avenida Juárez 1249 Centro Histórico Torreón México Entonces, ese sería el lugar También la dirección te la voy a dejar Aquí en la descripción Y el link del evento También estará en la descripción Toda la información de este gran evento Podrás encontrarla aquí en la descripción Y también en su página de Facebook Ah, se me estaba pasando una cosa muy importante Si tú quieres ser VIP Y una exclusividad en este gran evento Hay un pase Un pase así es Habrá un pase Digimon En el cual vas a disfrutar este gran evento Yo te comento que este pase Si tiene un costo un poquito elevado Pero vale, vale toda la pena El costo de este pase Digimundo Tendrá un costo de 300 pesos Y será una entrada preferencial También podrás tener una foto y firma Con César Franco Y entrará los dos días del evento Entonces, aparte Digamos Ah, es que tengo el pase Digimundo Ok Vas a poder ver la foto Vas a estar más tranquilo De que quieres ser tu foto No vas a perder tu foto No vas a perder tu firma con César Franco Y César Franco va a cantar Entonces, como te comento Y te lo comenté al inicio del video Va a haber un concierto de César Franco Posiblemente vaya a haber alguna convivencia con él Que también puedas ser parte en esta convención Entonces, esto es una infinidad de cosas Que no puedes perder Así es Y solamente será el 26 y 27 de agosto En esta gran convención Todos los detalles Te los vuelvo a comentar Están en la descripción Y si quieres Está como están Ahí está La información De nuestro contacto Para que hables con él Y le preguntes Pues, ¿cuánto es el costo? Si tiene algún costo O si no tiene costo No sé Nosotros No solamente compartimos la información Para que veas E intentes ser parte De este gran evento De Anima de Expo De Torion Torion es una de las Expo Más importantes Ya que esta Expo Ya lleva bastantes años Creándose Y lanzándose Cada año Y espero que te haya gustado Y ya tengas este plan En tu calendario Geek Y no te olvides Suscribirte aquí A GiveSystem Para que no te pierdas De las noticias Y temas Más importantes Del mundo Geek Nos vemos Hasta la próxima Adiós